Música Bienvenidos a Friki Guías Esta semana terminamos con la guía del eclipse El juego de ciencia ficción que hemos explicado estas semanas En este vídeo explicamos las dos fases que quedan La de limpieza y la de mantenimiento Además de ver como se contabilizan los puntos al final de la partida Las tecnologías más complicadas y las diferencias entre los Terran y las razas alienígenas Vamos a ello En la fase de mantenimiento cada jugador debe pagar el coste de mantenimiento de su visibilización Que es el valor mostrado más a la izquierda en el track de influencia El jugador debe restar ese número a la cantidad de dinero que gana este turno Que es el número visible más alto del track de dinero Si el valor resultante sale positivo Simplemente suma el dinero obtenido en el track de almacenamiento Avanzando el marcador naranja Si el valor resultante sale negativo El jugador debe restar ese número en el track de almacenamiento Retrocediendo ese número de casillas en el marcador naranja Si el marcador de dinero llega a cero Y el jugador aún no ha cubierto todo el dinero Podría cambiar otros recursos para obtener dinero El jugador cuando tenga que pagar dinero para mantener la civilización Siempre debe pagar el dinero que debe hasta quedarse a cero Pero puede optar por cambiar o no los otros recursos para pagar la deuda Según prefiera En todo caso, si el jugador no puede pagar el mantenimiento de la civilización Debe quitar discos de hexágonos que controle Hasta que el coste de mantenerla a la civilización pueda ser asumido por el jugador Y ojo Todos los cubos de los hexágonos en los que se pierda el control También son devueltos al track de población En sus respectivos lugares Por lo que hay que tener cuidado Porque al poner los cubos en el track de dinero También se reducen los ingresos que se tienen para pagar el mantenimiento En el caso de que el jugador, aun quitando todos los discos de sus hexágonos Y cambiando todos sus recursos de ciencia y materiales No pueda pagar el mantenimiento de su civilización La civilización es destruida Y el jugador es eliminado de la partida Cuenta sus puntos de victoria Y devuelve todos los componentes de su color a la caja Tras pagar el mantenimiento Cada jugador recoge su producción de ciencia y materiales Esto se hace simplemente moviendo el marcador rosa de ciencia hacia arriba En el track de almacenamiento Tantas casillas como el número más alto mostrado en el track de ciencia Y el marcador marrón Tantas casillas como muestre el número más alto del track de materiales Tras esto empieza la fase de limpieza En esta fase se cogen al azar Fichas de tecnología de la bolsa blanca Dependiendo del número de jugadores que haya en la partida Cuatro fichas en el caso de dos jugadores Seis cuando son tres jugadores Siete con cuatro Ocho fichas con cinco Y nueve cuando son seis jugadores Estas fichas se colocan en sus respectivos lugares del tablero de suministros Para que los jugadores las puedan adquirir el siguiente turno En este momento todos los jugadores recolocan los discos colocados en las acciones del turno anterior En su track de influencia Todos los cubos del cementerio a sus respectivos tracks Y ponen boca arriba todas las naves colonia Y sus cartas de resumen Después de la novena ronda el juego termina Y el jugador con más puntos de victoria es el ganador Los puntos de victoria se obtienen de la siguiente manera Sumando los puntos de victoria donde los jugadores tienen hexágonos Sumando los puntos de victoria en los tracks de tecnología En ellos por cada línea que tenga cuatro fichas da un punto Si ha llegado a tener cinco fichas son dos puntos Con seis fichas son tres puntos Y con siete fichas y esa línea del track lleno son cinco puntos de victoria Sumando los puntos de victoria de las fichas de reputación Que deben mostrarse en ese momento Sumando los puntos de las fichas de descubrimiento que se guardaron como puntos de victoria Sumando los puntos de los monolitos en los hexágonos que se controlan Tres por cada uno Sumando los puntos de las fichas de embajador Y por último sumando los puntos extras que pueden obtener algunas razas O restando los puntos de la carta de traidor que son dos puntos de victoria Las fichas de embajador solo se pueden usar en partidas de más de tres jugadores Y se obtienen cuando dos jugadores controlan dos hexágonos unidos por agujeros de gusano Ambos jugadores pueden optar por intercambiar una ficha de embajador Que llevará además un cubo del track que elija cada jugador Esta ficha debe colocarse en un lugar libre del track de reputación Si un jugador ataca a otro que es su aliado Obtiene la carta de traidor Y se devuelven mutuamente las fichas de embajador y los cubos Que deben ser recolocados en el track que elija cada jugador Si otro jugador traiciona a un aliado Este coge la carta de traidor del jugador anterior Y el primer traidor queda indemne El tener la carta de traidor implica además Que el jugador que la tiene no puede establecer relaciones diplomáticas con otros jugadores Mientras la tenga Mover las naves donde otro jugador tiene un disco de influencia o una nave Es considerado un ataque Aunque no se produzca un ataque en sí Y las relaciones diplomáticas se rompen en ese momento Aunque el juego no recomienda usar las razas alienígenas en las primeras partidas Ni usar a los descendientes de Draco o las plantas en las partidas de dos jugadores Jugar con estas razas es uno de los muchos alicientes que tiene este juego Las diferencias con los Terrans son En el imperio Eridani Empiezan con dos fichas de reputación al azar En su acción de movimiento solo pueden mover dos naves Y tienen el track de reputación y los planos de las naves diferentes Además empiezan con tecnologías y recursos distintos Cambian los recursos de 3 a 1 Y empiezan con dos discos de influencia menos en el track Los Sidran Progress pueden obtener dos tecnologías cuando investigan También mueven dos naves Y tienen tracks de reputación Tecnologías iniciales y recursos distintos Y el cambio de recursos es de 3 a 1 Las plantas cuando exploran pueden explorar dos hexágonos Uno detrás de otro Solo se mueven dos naves en el movimiento Empiezan con cuatro naves colonia Tienen recursos iniciales Track de reputación y planos de naves distintos El cambio de recursos es de 3 a 1 Y sus cubos son automáticamente destruidos Si tienen una nave enemiga en su zona al final de un combate Obtienen un punto de victoria extra al final de la partida Por cada hexágono que controlan Los Mechatema al mejorar cogen tres fichas de mejora en lugar de dos Al construir construyen tres naves También mueven solo dos naves al mover Y sus tecnologías iniciales El track de reputación y recursos iniciales son distintos El cambio es de 3 a 1 Y el coste de construcción de las naves es más barato Los descendientes de Draco Pueden tener naves y controlar hexágonos que tengan naves de los antiguos Pero no pueden combatir contra ellos Al controlar esas zonas no cogen las fichas de descubrimiento bajo las naves de los antiguos Además al explorar le dan la vuelta a dos hexágonos Y eligen el que más les guste de los dos Mueven solo dos naves al mover Tienen recursos iniciales y track de reputación distintos El cambio de recursos es de 3 a 1 Y al final de la partida tienen un punto de victoria por cada nave de los antiguos que haya quedado sobre el tablero La hegemonía Orión comienza con un acorazado en lugar de un interceptor Mueven solo dos naves al mover Empiezan en el track de reputación Recursos iniciales Plano de naves y tecnologías distintas Y el cambio de recursos es el más desventajoso de todos De 4 a 1 Por último, además de las tecnologías que sirven También para poder incluir mejoras en las naves Para poder construir ciertas naves O para poder poner cubos de población en las zonas avanzadas También hay otras tecnologías que es importante conocer Un jugador que tenga la tecnología de las bombas de neutrones Cuando conquiste un hexágono enemigo No necesitará disparar a los cubos de población para destruirlos Estos quedarán destruidos automáticamente Cuando los jugadores adquieran las tecnologías de robótica avanzada O redes cuánticas Cogerán uno o dos discos Dependiendo de cuál tecnología hayan comprado Y los pondrán directamente en su track de influencia En los huecos vacíos que estén más a la izquierda Un jugador que tenga los nanorobots Podrá construir una nave o estructura más Cuando haga la acción de construcción Y ojo, esta construcción extra no se aplica a la reacción Solo a la acción normal La tecnología de la llave artefacto Permite coger inmediatamente 5 recursos Por cada hexágono que controle el jugador Que tenga un artefacto en él Junto a los puntos de victoria Los recursos elegidos pueden ser cualquiera de los tres Dinero, ciencia o materiales Pero se deben adquirir en grupos de 5 No cogiendo, por ejemplo, 3 de dinero, 4 de ciencia Y 3 de materiales si se tienen 2 artefactos Por último, el generador de agujeros de gusano Permite al jugador que la tiene Moverse y explorar a través de agujeros de gusano incompletos Pero siempre debe haber al menos Medio agujero de gusano Para que el jugador lo pueda usar Y con esto acabamos el tercer y último vídeo del Eclipse La semana que viene empezaremos con otro gran juego Que es conocido como la joya de la corona de Martin Wallace El Brass Un juego ambientado en la revolución industrial inglesa Donde cada participante debe construir industrias Rivalizando con su competencia Los otros jugadores Si te ha gustado el vídeo No olvides darle al opción de me gusta en Youtube Suscribirte al canal Y compartirlo en las redes sociales Como Facebook o Twitter Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!